Se desactiva desde Camerún una trama que se dedicaba a introducir billetes falsos en el banco BEAC. Según este medio, ABA ATV informó el día 29 de abril, se había detenido en la localidad de Kiyo OSI, Camerún, el comisario de la policía de Evivellín cuando se encontraba en dicho país vecino de Guinea Ecuatorial. La policía camerunesa a raíz de una información recibida de algunos trabajadores de BEAC y agentes de la inteligencia de Camerún en Guinea Ecuatorial, concretamente en Evivellín, se registraba un número alto de billetes falsos y un agujero muy grande de billetes originales, y al mismo tiempo que sospechaban que el jefe de dicha entidad bancaría africana era el responsable de introducir billetes falsos y sacándolos originales. Lo que hizo montar una operación de vigilancia, por parte de la policía camerunesa, los movimientos de altos mandos policiales y militares de Guinea Ecuatorial en Evivellín, hasta acabar en el día arriba mencionado la detención del comisario de Evivellín en Kiyo OSI. En sus pertenencias llevaba más de 50 millones de billetes falsos y 5 millones de billetes originales. Más de una semana después, es cuando reacciona la autoridad guineana ante la opinión pública con una X del vicepresidente del país. Hasta aquí, según las informaciones que han revelado en los últimos informativos de la televisión de Guinea Ecuatorial, en la operación están involucrados, el comisario de la policía de Evivellín, Demetrión Ceoke, el general y jefe miliar de Evivellín, Martino Sandem Ensogo, jefe de BEAC en Evivellín, Gregorion Sueondo y los fabricantes de los billetes que se encuentran entre Camerún y Dubái según los testimonios de los capós de la trama, y hasta el día de hoy se desconoce el paradero de dichos fabricantes de billetes falsos. La operación era conseguir 2.500 millones de francos cefas que BEAC de Evivellín iba a usar para el blanqueo de capitales. BEAC destruía por motivos de billetes obsoletos, algo que ocurre una vez en la vida, según explico el general Martín Osa Andem Encovo. En lugar de destruir los billetes originales, los intercambian con los falsos, así destruir estos últimos. El reparto de los 2.500 millones era, para el comisario, 300 millones, para el general 300 millones, para jefe de BEAC en Evivellín 1.275 millones y para los fabricantes de los billetes falsos 300 millones. Y ese tipo de operaciones se hace una vez en la vida. Según Osa Andem Encovo, en un principio la intención era fabricar 2.500 millones de francos y solo se había blanqueado 900, los cuales ya se encontraban en su residencia, a la espera del resto de dinero para su posterior reparto. Al empleado de BEAC le correspondían 1.235 millones, el comisario 300, el general 300 y los fabricantes que se encuentran entre Camerún y Dubái les tocaría 650 millones de francos. La parte que suscitó las dudas de la Agendaría Nacional es la decisión del general de quemar el dinero y crear pruebas falsas para desviar el curso de la investigación. En Evivellín, quien fuera su ayudante de campo, corraborra la afirmación de que su jefe destruyó las pruebas en dos tandas, sin embargo, él solo asistió una vez. Cuando llegamos al coche, el jefe dice que crucemos la carretera, yo crucé la carretera con él. Inmediatamente el que conducía el coche bajó dos cartones, estaban bien tapados y un maletín. Llegamos hasta aquí con los cartones, el chico cogió dos litros de gasolina y él hacia ella. Cuando llegamos aquí es cuando el jefe abre los cartones, después abre el maletín y el dinero que había dentro del maletín lo echó en frente a los cartones, ya que los cartones también estaban llenos de dinero. Llamó al chico este, echaron gasolina, prendieron fuego. Yo mismo le pregunté, jefe, realmente no entiendo esto. No es el caso que están hablando ahora que el comisario está detenido allí en Camerún, me dijo que sí, ese es el caso. Tres días después, después de que le llevaron la bata, tres días después me llamó, me dijo, todo lo que te van a preguntar, no digas nada. Teniendo en cuenta las versiones de las dos cabecillas de la operación, el general Martín Osá y el jefe de la agencia de BA, Gregorio Nzue, la gendarmería sigue buscando información para tener una versión concreta que haga descubrir a los culpables. Mientras tanto, el otro socio del business, el comisario Demetrio Nzueque, sigue en arresto en Camerún por el mismo caso.